Mami una miradita que usted es del millo vea Y era la chica ahí vea Claro es que ella tiene un compromiso con el millo hoy Yo pensé que iba a ir de hecho Esa cualidad tiene, es la mejor de todas mi vida Esmosa, dicha millonaria Valió la pena la espera Otro video y de todo Esa hermosura vea Esa miradita paquillo Va a salir en Youtube No, no quiere salir en Youtube Va a salir, uy Tranquilo no, yo le voy a pedir una cosidora para ¿Para qué? Ah, pero cómo Y usted es hincha del millo No es del nacional ni del tal ¿Qué es eso?